¡Viva! ¡Blanco abatido! ¡Estoy seco! UAV a la espera. UAV aliado en camino. Un visado orbital en línea. UAV la respuesta a la espera. ¡Cambio! UAV la respuesta en camino. Un visado orbital en línea. ¡Blanco avistado! ¡Blanco abatido! Un visado orbital en línea. ¡Enemigo abatido! UAV a la espera. UAV la respuesta a la espera. ¡Disparo efectuado! ¡UVSAT orbital a la espera! UAV a la espera. ¡Adhesiva! UAV la respuesta a la espera. ¡Enemigo abatido! ¡Cambio abatido! ¡Cambio abatido! ¡Cambio abatido! ¡ Valor! ¡Vsat orbital a la vista! UAU